En medio de los rumores de romance, el cantante español compartió un clip con la Argentina promocionando su nuevo tema, y los fanáticos hicieron todo tipo de reacciones. Los rumores de romance entre Lali Espósito y el cantante español Real Speak comenzaron a circular desde hace bastante tiempo en el ambiente. Si bien ninguno de los dos había confirmado nada al respecto, ambos venían posteando fotos juntos que encendieron las alarmas entre los fanáticos. Esta tarde, el intérprete sorprendió aún más con un video ultra hot con la Argentina. A través de su cuenta de TikTok, el oriundo de Palma de Mallorca publicó un clip promocionando su próximo single, Como Dormiste. En las imágenes se lo puede ver bailando con la actriz en un jacuzzi, disfrutando del mar y recostados en un yate. De inmediato, los fanáticos estallaron y reventaron las redes con todo tipo de reacciones. En Twitter, sus nombres se colocaron entre los primeros temas más comentados del país, y muchos afirmaron que esto podría ser una confirmación de romance. También, Lali es la tapa de la canción, Como Dormiste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!